Hoy les voy a comentar un libro muy particular de Mario Escobar, el libro secreto de Hitler. Mario Escobar es ensayista, licenciado en Historia y Estudios Avanzados y nos vamos al año 1957, Mnunich, Max Amann recibe una visita en su casa, un desconocido le pide un libro, pero éste se niega a entregarlo, lo golpea en la cabeza, registra la casa hasta encontrar el misterioso volumen envuelto en terciopelos rojos. Andrea Zimmer, una periodista argentina, está de viaje en Madrid para dar un taller en el curso de verano de la Universidad Computencia. Su viejo amigo historiador, Daniel Roca, fue su profesor en Argentina, experto en la Segunda Guerra Mundial. Le invita a su casa en San Lorenzo del Escorial. Allí le cuenta la historia de un segundo libro de Hitler inédito y le habla de una extraña carta que ha recibido en la ciudad de Bariloche un colega historiador, en la cual le explica que han encontrado las pistas sobre el libro de Hitler. Una de las partes que más me impresionó fue una hipótesis de que Hitler no murió. Ya la he escuchado varias veces, fue un gran engaño. Murió un doble que tenía los mismos implantes dentales que Hitler, que éste escapó a Sudamérica. Andrea llega a Bariloche, pero el profesor Gottman ha desaparecido. Un nieto es militar. Le permite entrar a la casa y descubrir el archivo de su abuelo en una habitación secreta. Allí descubrirá algo increíble que les llevará a Nueva Germania, ciudad fundada por Bernard y Elizabeth B. Foster, hermana del filósofo Nietzsche. ¡Gracias!